hola a todos aquí me está llanta y vamos a despedirnos del año 2019 y de la década en general con el es play de este juego de tejen tetris bueno pude haber dejado que terminara la música más bien bueno pero bueno no pasa nada vamos a hacer ahí como ven tenemos uno dos tres cuatro cinco modos del juego por así decirlo un jugador dos jugadores cooperativo ver contra la computadora y con la computadora por ahora voy a comenzar así voy a no es una serie como tal sino un especial vamos a finalizar el año con este 3 este lo jugué voy a empezar desde el x pero y vamos a comenzar con este audio y vamos a colocar algunas piezas por acá toma vamos a encajar algunas piezas y voy completando puro singles vaya música y por cierto les cuento que este 3 lo jugué de niño cuando tenía la poli station encajemos y le damos y doble voy colgando las piezas conforme salgan las una vez que ya termine esta este nivel un nivel por lo general va a aparecer algunas cosas interesantes que lo verán muy pronto y completamos el tetris perfecto es un tetris single sencillo encajamos no hay para el cubo no hay para el cuadrado así que bueno se hace lo que se puede ya lo sabía también es cuestión de de predecir las fichas bueno por ahí no se puede el siguiente va a ser bueno voy a colocar para acá bueno es una jugada a desgada pero hay que intentarlo hay que intentar buscar un un tetris y justo lo que recetó el doctor tenemos el tetris hecho eso es un single ni es por donde se mire va a ser difícil encajamos bueno algo es algo no se escucha bueno empecemos y tenemos un doble doble fichas bueno ese menos recuerdo lo pasaba horas en este juego hemos completado un single muchos algunos a veces se puede completar los tetris y compensamos el doble cuatro líneas son estetris para algo se llama este juego y dobles y aquí viene los bailarines i y i y i i y i i i i i i i i i está genial esos bailarines y vamos a colocar a hundir el botón de kiokao como en la police station también había botones turbo en el emulador y otra más bueno encajamos perfectamente se va a formar una escalera bueno era lo que podía hacer que más podía hacer y lo que vamos y lo más bueno no se pudo otro 5 otro 5 vamos a ver cuánto puedo lograr hacer no hay nada por aquí nada por allá ni por la cuya y las figuras no y hacemos un doble y enchecamos para que no hable porque estoy concentrado figura mal elegida una mala elección bueno cuando se acumulan bueno vaya feo bueno fue un game over bueno ahí ocupé el séptimo lugar m me equivoqué ups fue un error creo que me equivoqué ah tal vez escribí hundí el botón equivocado de nuevo y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se se olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se se olvide activar la campanita tampoco se se olvide seguirme por las redes sociales y por qué no unirse a la comunidad de discord y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal